Uno a uno van cambiando 288 piezas por nuevos cristales, de los más de 2.000 que tiene la famosa esfera de Times Square. Este es el nuevo diseño, el nuevo cristal que estará en la esfera. Hay más de 3.000 cristales y cada año algunos son nuevos. La bola es una esfera geodésica de 12 pies de diámetro y de 11.875 libras, cubierta en cristales triangulares con luces tipo LED en su interior que destellarán la noche del 31 de diciembre. Va a estar un show maravilloso también, de una visión, hay Maluma, va a cantar y algunos otros. Este hispano que es electricista lleva más de 30 años trabajando en el mantenimiento del más emblemático y atractivo evento de fin de año en la Gran Manzana. Desde el año 1999, cuando estaba la vieja bola, desde ahí lo mantengo yo. Hay quienes han viajado miles de millas de todas partes del mundo para llegar a la ciudad de Nueva York y venir a celebrar el 31, la última noche del 2015 en Times Square y así esperar el nuevo año 2016. Venimos de Argentina, de Buenos Aires y por suerte vamos a pasar el 31 aquí. Estamos con la expectativa de vivirlo junto con toda la gente. Y hay quienes se adelantan a celebrar como pareja, olvidándose del mundo para sentirse seguros, rodeados de agentes policiales que custodian la urbe mientras despiden el año viejo. Otros cumplen un sueño anhelado, como esta familia que vino desde Morelos, México. Es que es una gran emoción estar aquí en donde hemos querido estar, que es un sueño realmente. El fin de año las temperaturas prometen ser muy agradables.